¿Quién tira? ¿Quién tira? ¿Quién tira el paso que te haces? ¿Pasa? Estoy a un paso de volver allí A solo un paso la verdad se escribe así Y no hay razón para volver Pero con una simple acción Vuelvo a ese ruedo Por eso luego adiós Antes de que me arrepienta Y gracias por un día más Sintiendo que todo es como yo pretendo Y solo temo a la mentira De aquellos que cerraron sus ojos Porque el perro resulta doloroso Y aunque el mozo pesa en duelo Tuve que lidiar con demonios Para escapar de mi infierno Es por eso que a veces sueno seco Y puede resultar violento La vida devuelve reveses Nunca estoy lo suficientemente atento Y recibo el golpe en mis carnes Vida y muerte van cogidos de la mano Y hoy me quedo en casa No quiero saber qué pasa Si viene a buscarme, pasa Le digo a la parca Así está bien Esperaba por mí No tan pronto Pero al fin Has rendido Y a por mí Vieja compañera Y una galaxia más allá Alguien nos espera No te demores Vamos ya Que sea siempre primavera Siento el calor de la verdad No miente la muerte me he llevado